Compra un auto. Este auto cambia de color. Puede ser verde, puede ser rojo. ¡Oh! ¡Quiero ese auto! ¡Oh! ¡Qué increíble auto! ¡Alto, alto! Primero tienes que pagar. Aquí tienes. ¡He vendido! ¡Wow! ¡Pero qué máquina! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién podrá ser? ¡Ajá! ¡Ya voy! ¿Qué pasó? El techo está goteando. Lo arreglaré ya mismo, pero primero tienes que apagar. Está bien. ¿Están listo? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Qué desagradable! ¡Sí! 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 ¡Voy de inmediato! ¿Has visto esto? Debes limpiarlo y lavarlo bien, por favor Lo lavaré enseguida Pero primero tienes que apagarme Está bien Por fin, el auto está limpio Muchas gracias ¡Arañas! ¡Rápido, rápido! ¡Ven deprisa! ¡Rápido, ven deprisa! ¿Rápido? ¡Ok, ya voy! ¿Qué pasó? ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Cálmate! Lo arreglaré Pero debes pagar primero Falta más, falta más ¡Listo! ¡No! ¿Qué ocurre? ¡Payazo! ¡Detente! ¡Regresa aquí ahora mismo! ¡No soy yo! ¡Es esa niña! ¡Yo! ¡Quita el hechizo de mi auto, por favor! ¡Papá, papá, 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 papá ¡Payazo! ¡Me has engañado otra vez! ¡Papi, juguemos al escondite! ¿Al escondite? ¡Sí! Está bien Yo cuento ¡Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, quince, diecinueve! ¡Sí! Estoy listo para buscarlas ¡Vamos! ¿Dónde están? ¡Ja! ¡Las encontré! ¡Vengan a mí, pequeñas! ¡Papi! ¡No es justo! ¡Nos encontraste muy rápido! ¡Juguemos de nuevo! Deberían encontrar un mejor lugar para esconderse ¡Bien! ¿Listas? ¡Ahora! ¡Uno, dos! ¡Eva! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Guau! ¡Mira esto! ¿Catorce? ¿Quince? Estoy listo para buscarlas ¡Niñas! ¿Están aquí? ¡Déjenme ver! ¡No están! ¡No están! ¡Eva! ¿Alice? ¡No están aquí! ¡Papi! ¡Estamos aquí! ¡Papi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedo escucharlas! ¡La, la, la, la! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ja! ¡Las tengo! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Papi! ¡Estamos aquí! ¿Bueno? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ya sé dónde están! ¡No hay nadie aquí! ¡Papá viene! ¡Ja! ¡Las tengo! ¿No están aquí? ¿Niñas? ¿Dónde están? ¡Oh! ¡No me siento nada bien! ¡Uf! ¿Dónde están? No lo entiendo ¿A dónde podrían haber ido? ¿Bien? ¡Niñas! ¿Qué tienen aquí? ¡Es una capa mágica! ¡Genial! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Aquí hay trampolines! ¡Vengan! ¡Vamos a saltar! ¡Vengan aquí! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Eva, Eva! ¡Mira! ¡Trampolines! ¡Vamos a brincar! El trampolín es solo para grandes Tengo que medir su estatura ¡Ajá! ¡Sí! Puedes pasar ¡Ven aquí! Déjame ver ¡Eres muy pequeña! ¡No puedes saltar en el trampolín! ¡Adiós! ¡No llores, Eva! ¡Arreglaremos esto! ¡Él dijo que solo los grandes pueden saltar! ¡Te verás como una persona grande ahora! Ya parece una persona grande Ven, ven, vamos a medirte Has crecido sorprendentemente rápido ¿Cómo lo hiciste? Aquí veo lo que has hecho No, 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 así no funciona Adiós Él mencionó la estatura Así que ella debe crecer rápido ¿Qué necesita ella para crecer? ¡Ah! Vitaminas, brócoli, zanahorias ¡Ok, fácil! Eva, ven aquí Toma esto, tienes que crecer Ahora toma el brócoli Trampolines, trampolines Vengan a saltar Pasen Esperen otra vez ¿Qué pudo haber cambiado? No, no has podido crecer tan rápido No, todavía estás por aquí Adiós Chao ¿Qué? No lo entiendo Las vitaminas no han ayudado Así que ella necesita ser grande y ser alta Mmm, ¿saben qué? Se me está ocurriendo una gran idea Le diré a nuestra hermana mayor que nos ayude Trampolines, trampolines Oh, señorita, veo que es lo suficientemente alta Y tú eres suficientemente alta también Pueden saltar ¡Espera, madame! ¡Me han engañado! ¡Me han engañado! ¡Ahora verán! ¡No, mi espejo! ¡Ahora necesito un espejo nuevo! Necesito un espejo nuevo Págalo, págalo ¡No tengo dinero! Niña, no necesito dinero Necesito dulces Dulces ¡Dulces, dulces! Yo sé dónde está la reserva de mi papá ¡Yipi! Lo siento, papi ¿Con esto bastará? ¿Sí? ¡Soy un cerdo! ¡Uy! Necesito trabajar sobre mi apariencia Primero necesito cambiar mi vestido Y ahora peinar mi cabello ¡Guau! ¡Es hora de maquillarse! ¡Muah! ¡Nice! ¡Me veo hermosa! ¡Muah! ¡Muah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¡Muah! ¡Aquí! ¡Ten! ¡Gracias! Please ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¿Dónde está mi belleza? ¡Me veo tan vieja! ¿Acaso alguno funciona? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué ocurre con este espejo? No entiendo qué ocurre con esta tienda. ¡Oh, no! ¡Mi nariz! ¡Mi cabello! ¡Mis ojos! ¡Los dulces son muy malos para tus dientes! ¡Mira qué miedo me da! ¡Aaah! ¡Soy tan horrible! ¡Aaah! ¿Dónde están mis dulces? Alice, ¿dónde están mis dulces? Alice, ¿por qué estás llorando? Sabía que era puerto, pero aquí soy un príncipe encantador ¿Qué? ¿Qué es esto? Descuida, sé cómo ayudarte Para hacer que desaparezca, debes asustarlo, ¿está bien? ¡Ya sé! ¡Bú! ¡Oh! ¡Bú! ¡Volví! ¡Soy hermosa otra vez! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pececito! ¡Otra vez un pez de plástico! ¡Oh! ¿Por qué solo encuentro peces de plástico? ¡Oh, no! ¿Dónde está mi pez dorado? ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es enorme! ¿Qué voy a comer? No hay nada para comer ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Oh! ¡Wow! Alice, déjame ayudarte Bien, déjame intentarlo A un lado, a un lado ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Papi! ¡Yo te ayudaré! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, lo siento! ¡Oh! Alice, ¿qué estás haciendo? ¡Ya! ¡Párale! ¡Párale! ¡Oh, el pez! ¡Papi, agárralo rápido! ¡Ajá! ¡Atrapemos al pez! ¡Alice! ¡Ponlo aquí! ¡Justo lo que quería! ¡No, papi! ¡Es mi pez dorado! ¡Ya atraparás más! ¡Va a estar delicioso! ¡Ya sé! ¿Dónde está el pescado? ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Alice! ¡Mi querido pez! ¡Haz que mi sueño se haga realidad! ¡Deseo que... ¡Papá! ¡Alice! ¡Detente! 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 ¡Dame el pescado! ¡Oops! ¡Papá no me encontrará aquí! ¡Deseo! ¡Deseo! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡El pececito es mío! ¡Es mío! ¡Mío! 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 ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Alice! Bien, vamos ¿Deseo qué? Ajá ¿Deseo qué? ¡Dámelo! ¡Ya me he lavado las manos unas cien veces! Vamos a intentarlo Bien, andando ¡Una vez más! Alice tiene un nuevo juego ¡Papá, papá! Y quiere jugarlo con su... ¡Hola, Alice! ¡Papá, vamos a acampar! Papá está de acuerdo Así que empiezan a empacar Van a buscar algunas cosas Un repelente de insectos Una cocina de acampar Una linterna Una carpa Algunos utensilios de cocina Y lo principal es el botiquín de primeros auxilios ¿Qué pondrá ella allí? ¡Oh, claro! Banditas Alice puso las banditas en su mochila Y empacó algunas sábanas para ella y para su papá La mochila está lista ¡Están listos para partir! ¡Se olvidó del repelente de insectos! ¡Papi, estoy lista! Papá le pregunta si ella tiene todo consigo Alice dice que se ha olvidado de lo más importante ¿Qué? ¿Juguetes? ¡Te olvidaste del repelente de insectos! Caminaron varios kilómetros en el bosque La vista era increíble ¡Ah! ¿Qué acaban de ver? Un panda dando unas vueltas Caminaron por mucho tiempo Y ya están muy cansados Alice dice que ya no puede caminar más ¡Papi, yo no puedo caminar más! Es hora de que tengan un descanso Alice saca una silla de su mochila y se sienta Papá está naturalmente sorprendido La mochila es pequeña ¿Cómo pudo arreglárselas para meter la silla ahí? No hay silla para papá Así que decide sentarse en el suelo Y se da cuenta que acaba de sentarse en un hormiguero ¡Y las hormigas lo atrapan! ¡Muchas hormigas lo pican! ¿Qué harán? Necesitan salir de ahí ¡Una idea! Ellos corren de ahí Las picadas le dan con eso Alice le ofrece ayuda a su papá Ella tiene su botiquín de primeros auxilios Así que ella aplica unas banditas en una picada y en otra Pero ahora Alice parece tener hambre ¡Papi, papi! ¡Tengo hambre! Papá sugiere hacer un picnic Saca los utensilios de cocina y la estufa Pero no tienen comida Así que papi va a buscar algo de comida Y Alice decide cocinar por diversión Solo pasto y hojas Me pregunto qué sabor tendrá Papá recogió algunos limones Y mangos Los mangos son realmente sabrosos ¿Qué hay ahí? ¡Una colmena de abejas y miel! Papá quiere tomar un poco de miel y las abejas lo atacan Lo pican y eso duele Pero afortunadamente Alice tiene su kit de primeros auxilios Coloca unas banditas para las picadas de abejas Y papá se siente mejor Están tomando una sopa hecha con flores ¡Listo! Y empieza a oscurecer Deciden ir a la cama ¡Quiero dormir! Alice saca su linterna Y sus sábanas que trajo para ella y su papá Y una carpa para el bebé Ella calma al bebé para dormir ¡Buenas noches Alice! El bebé dice Y Alice se mete en su bolsa de dormir Su papá también va a dormir ¡Buenas noches Alice y papá! ¡Buenas noches Alice! ¡Buenas noches papá! ¿Pero qué es eso? ¡Es un mosquito! ¡Un mosquito en la nariz de papá! ¡Muchas picadas! ¡Me voy a casa! El viaje no fue exitoso Papá no quiere seguir jugando ¡Shh! ¡Ay! ¡Papi! ¡Papi! ¡Muy bien! ¡Mi caja mágica! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Bien, papi! ¿Estás listo? ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Qué raro! ¡Ups! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Ey! ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi banana? ¡Uf! Es un día extraño Trabajé mucho Necesito descansar ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Quítale el balón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hazlo! ¡Ve al balón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Bien! Ahora pasa el balón ¿Qué pasa? ¡No entiendo! ¿Quién cambia los canales? ¿Vamos? ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Está dañado el control remoto! ¿Qué pasa? ¡No sé qué sucede! ¡Los canales se están cambiando repentinamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Rápido! ¡No! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Oh no! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Imagino cosas? ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Cielos! ¿Qué será? ¡El cochecito se mueve solo! ¿Habré tomado mucho sol? ¡El chupa chup se mueve solo! ¡Tarararara! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No llores, pequeña! ¡Yo también estoy asustado! ¡Tú también lo puedes ver! ¿Qué puede ser? ¿Te asustaste? ¿Por qué me asustas así? ¡Tuve mucho miedo! ¡Estamos a mano! ¿Bien? ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Quién era? ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No asustes a tu padre! Dios, ¿quién está encima de mí? ¡Lo golpeamos! ¡Ah! ¿Qué? ¿Papá sigue durmiendo? ¡Eva, ya sé qué hacer! ¡Papá! 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 ¡Papá, despierta! ¡Papi! ¡Papá! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Ya lo sé! ¡Ya sé cómo despertar a papá! ¡Go! ¡Ahora sí despertaremos a papá! ¡Yes! ¡Ah! ¡Yuhi! ¡Yuhi! ¡No funcionó! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Oy! 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 ¡Oye! ¡Mmm! ¡Cómo lo despertamos! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, no! ¡упo! ¡pum, pum, pum! ¡Papi! Pum, pam, pam, pam ¡Pum, ah! ¡Ahhh! ¡Uf! ¡Parece que es imposible despertar a Papa! ¡Pum, pum, pum! ¡Eva, vamos! ¡OK! Es una pena que papá duerma ¡Buen día, princesitas! ¿Por qué me despertaron? Díganme Eva, ¿por qué estás llorando? ¿Quieres jugar? ¿Quieres dormir? ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Papi, papi, despierta, despierta! Alice, déjame dormir ¡Levántate porque duermes! ¡Es el cumpleaños de Eva! ¿El cumpleaños de Eva? ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Es el cumpleaños de Eva! ¿Qué hacemos? Tú eres el mayor, ¿no? ¡Organiza una fiesta de cumpleaños para Eva! ¡Vamos, rápido! Ajá, una fiesta de cumpleaños, ¿cierto? ¡Espera! ¡Uy, eso no se ve bien! ¡Traeré algo más! No, esto no ¡Consigue globos! ¡Tráelos rápido! ¡Pero ¿Qué? ¡No sirve! ¡Pero qué! ¡No sirve! ¡Esto no es! ¡Mira! ¡No! ¡Globos, los tengo! ¿Por qué eres tan lento? ¡Necesitamos un regalo! ¡Vamos a la tienda! ¡Espera! ¡Esto es para niños! ¡Papi, tienes tu propia motocicleta! Está bastante bien, esto será suficiente Así está bien ¿Hola? Alice, ¿qué debería comprar? Ella adora los unicornios Ya sé ¿Hola? Alice, ¿consigo unicornios? ¡Son juguetes! ¡Búscalos en la tienda! ¡Ay, papá! Alice, todo está acá Haremos una gran fiesta ¡Y el sol brilla mágicamente! ¡Sí! ¡Un brillante día de primavera! ¡Espera! Estaba nevando el día que Eva nació ¡Alice! ¿Eva? ¡Eva! ¿Quieres un biberón? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ups! ¡Ups! ¡Espera un momento! ¡Aquí está el problema! ¡Aquí! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Bueno, dice... Chicas, estoy fuera Por favor, pongan la ropa en el armario Mamá ¿Ropa? ¡Ah! ¡Mira! ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Oh! ¡Ketchup! ¡Oh, sí! ¡Ketchup! ¿Por qué no puedo sacarla? Mmm... ¡Presiona más fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Upsidupsi! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Bueno! ¡Lo lavaremos! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué debemos usar? ¿Hay tantos detergentes? Bien Mmm... ¿Cuál usamos? Sé que mamá usa ketchup para lavar ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Ahora corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Nicole, Nicole, Nicole! ¡Ay, casi rompes mi teléfono! ¡Mira eso! ¡Viene de la lavadora! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dijiste que sabías qué hacer! ¡Ahora mira! ¡Era lo que usa mamá! ¡Ay! ¿Qué hacemos ahora? ¡No lo sé! ¡Rayos! ¿Dónde está el teléfono? ¡Aquí está! ¡Fontanero! ¡Rápido, por favor, Fontanero! ¡Te necesitamos! ¡Es urgente! ¡Súper Fontanero! ¿Qué pasa? ¡Aquí está el problema aquí! ¿Cómo podemos resolverlo? ¡Alto! ¡Lo resolveremos! ¡Ya! 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 ¡Ya ¡Guau! ¡Genial! ¡Son papas fritas gigantes! ¡Cielos! Tengo una idea. Vamos a tirar algo más allí. ¡Sí, sí, 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 sí! Vamos a tirar una zapatilla. ¿Una zapatilla? ¡Es buena idea! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Una zapatilla gigante! ¡Déjame probar! ¿Qué están haciendo, chicas? ¿Qué es esto? ¿Qué le diremos a mamá? ¡Guau! ¡Cuánta espuma! ¡Es genial! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Guau! ¡Silencio! Creo que cometimos un delito. ¡Oh, santos cielos! ¿Qué debemos hacer? ¡No lo sé! ¿Dónde está? ¡Escóndelo! ¡No, hazlo tú! ¡Házlo tú! ¡Escóndelo tú! ¡Es tu turno! ¡Debes ocultarlo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No hay nada aquí! ¡Absolutamente nada! ¡Rápido! ¡No hay nada aquí! ¡Uy, escóndelo! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Presiona más fuerte! ¡Uf! ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Yo! Sé con qué lava, mamá. Es ketchup. Yo sé cómo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué vamos a hacer! ¡Dijiste que sabías qué hacer! ¡Rayos! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¿Qué vamos a hacer? ¡No lo sé! ¡Había un mosquito! ¡Ya, ya, ya! Papá está mojado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Alice! Debes arrojar las patas fritas. Ahora mira. Empújala. ¡Ah! ¿Qué? Papi, papi. ¿Qué? Estamos aburridas. Juega con nosotras. No puedo. Estoy ocupado. Papi, por favor. Haz un juego para nosotras, ¿sí? Ok. Papi. Haré algo para que se diviertan. Esto es lo que tengo para ustedes. Tengo una tarea para ustedes. Tienen que encontrar siete autos. Eso es muy fácil. ¿Lo es? No se confíen. No es tan fácil. Porque los autos están en la casa embrujada. ¡Oh, oh! Cuando los tengan, se llevarán un pre... ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué bien! Tengo un par de horas para descansar. ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Gatito! ¡Nos asustaste! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Allá hay un auto! ¡Es un camión de bomberos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es una casa rodante! ¡Ah! 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 ¡Qué otro auto! ¡Ah! 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 ¡Genial! ¡Ya tenemos tres autos! ¡Este es muy bonito! ¡Ah! 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 ruedas de los autobuses van, girando van. ¡El auto está ahí, ahí, ahí! ¡Es un autobús! ¡Es colar! ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Es muy ruidoso! ¡Guau! ¡Eva! ¡Mira, es un excavador! ¡Sí! ¡Eso suena como un tractor! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ahí está el tractor! Este es un excavador y este es un tractor. ¡Ya casi terminamos! ¡Ah! ¡Este debe ser un auto! ¡Un taxi! Este es el último, el séptimo auto. ¡Vamos con papá para buscar el premio! ¡Oh! ¡Qué casa! ¡Los hemos encontrado todos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Aquí está el premio para ustedes! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Es un enorme autobús escolar! ¡Ajá! ¡Listos! ¡Sí! ¡Tarán! Round y round and round and round and round, the wheels on the bus, go round and round, all day and long. Una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tome, me regresarán, al lugar aquel que me regresarán ¡Ay, qué hambre! ¡Alice! ¡Ups! Recoge tus cosas cuando termines ¿Dónde está la sirena? ¿Dónde está el dragón? ¡Alice! ¡Tira la basura en su lugar! ¡No la dejes en el suelo! ¡Está bien! ¡Alice! ¡Alice! ¡Ve afuera a jugar con tu auto! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Deja comer a los demás también! ¡Sí! ¡Oh, Igor! ¡Helado! ¡Helado! Ok, Igor, ¡helado para todos! ¡Solo un poquito! ¡Ya me aburrí! ¡Alice! ¡Alice! ¡Otra vez los juguetes en todas partes! Recoge tus juguetes cuando acabes de jugar Estoy cansada de los Legos, mejor iré a patinar ¡Oh! ¡Oh, Alice! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ah, Alice! ¡Pobrecita! ¿Ven lo que pasa cuando no recogen sus juguetes? ¡Déjame ocuparte! ¡Déjame limpiar tu cara! ¡Ahora ya sé que debo recoger mis juguetes después de jugar! ¡Así termino! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¡Lo limpiaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oops! ¡Está muy manchado! ¡Ah! Es agua caliente Aquí no pasó nada No lo notará No lo notará No lo notará No lo notará ¿Has comido algo? Recuerda, pollo Respira Inhala Exhala Inhala Estás bien Puedes irte ahora Alguien me necesita Una manzana Me duele La tripita Ayúdenme Ayúdenme Pobre Puerquito Uy, uy, uy Puerquito, ¿qué ocurre? Es que me duele la tripita ¿Qué has comido, Puerquito? Encontré una manzana Dime, ¿la lavaste antes de comerla? No No Era necesario Aquí tienes un jarabe para el dolor Recuerda siempre Recuerda siempre Debes lavar la comida y tus manos antes de comer ¿Recordarás esto, Puerquito? Ayúdenme Ayúdenme ¡Ah! Alguien me necesita Me encantan los dulces Y soy un comelón ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Aquí estoy Cálmate ¿Has comido algo? He comido solo dulces ¿Cuántos? Pues un montón Me encantan los dulces ¿Acaso eres alérgico a los dulces? ¡Oh! Aquí tienes una píldora Recuerda, no es bueno comer muchos dulces ¡Ajá! Eso quedó entendido ¡Ah! ¡Ajúdenme! ¡Hora de irse! ¡Ah! 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 ¡Qué calor! ¡Me siento mareado! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Pobre pollito! ¡Está insolado! ¡Aquí tienes un sombrero! Gracias, doctora Recuerda, pollito Cuando está muy soleado, debes usar un sombrero Cuídate y mantente saludable ¡Le dejaron la llave! ¿Qué es esto? ¡Ya sé! ¡Es un disfraz de alguien! ¡Oh! ¡Mis pies! ¡No puedo ver mis pies! ¡Estos disfraces nos hacen invisibles! ¡Sí! ¿Puedes verme? ¡No puedo verte! ¡Yo tampoco! ¡Déjame tocarte! Podemos hacer lo que queramos ¿Dónde estás? ¡Listo! ¡Mi sopa! ¡Todo! ¡Mis pies! ¡PruY caso! ¡Mis pies! ¡Con la claudación! ¡Gracias! ¡Todo! ¡Mis pies! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mis pies! ¿Qué es esto? ¿Qué hice? ¿Le volví a poner sal? ¿Qué pasa conmigo? ¡Genial! ¡Oh, es fútbol! ¡Vamos! ¡Pásalo, pásalo! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, corre! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa a este control? ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, pero qué está pasando! ¡Espera! ¿Es un fantasma? Creo que tengo fiebre. Bien, debo calmarme un poco. Voy a beber agua. ¿Te divertiste? ¡Genial! Yo le puse más sal a la sopa de papá. Y cuando papá estaba viendo el juego, le cambié el canal. Niñas, ¿dónde están? ¡Puedo oírlas! Niñas, ¿dónde están? ¿Están aquí? No, me siento muy bien. Mejor me acuesto un rato. ¡Oh, hay bebés volando en el aire! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Necesito un doctor! ¡Ahora! ¡Necesito ayuda! ¡Hola! ¡Ayúdenme! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Necesito hielo! ¡Hielo rápido! ¡Alice! ¡Papá necesita hielo rápido! ¡Slima azul! ¡Está muy frío! ¡Mezclamos! 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 ¡Para hacer hielo! ¡Ahora agregamos un poco de nieve! ¡Ok! ¡El hielo está listo! ¡Ahora es salvar a papá! ¡Alice! ¡Papi, ha traído un poco de hielo! ¡Se derrite! ¿Qué es esto, Alice? ¡Alice, ¿qué es esto? ¡Se está derritiendo! ¿Esto es slime? ¡Espera! ¡Qué película tan interesante! ¡Oye, Alice! ¡Trae un poco de palomitas! ¿Palomitas? ¡Claro! ¡Plato! ¡No, Dios! ¡Papá! «Papá» ¡Papá! ¡Claro! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No, no! ¡Esto es de verdad! Parece de verdad. Tráela aquí. Tráela. ¡Una sandía! ¡Me encanta la sandía! ¡Otra vez slime! ¡Alice! ¡No, no! ¡Esto es de verdad!